Di alto a la extorsión, no pagues, denuncia. Este es el nombre de la campaña que la Unidad Antisecuestros y Extorsión UNASE de la Policía Nacional promueve en el país y que será presentada en Oyequil este miércoles 15 de febrero. El puerto principal es una de las localidades con más incidencia del delito de extorsión, también conocido como vacuna, a través del cual antisociales exigen a sus potenciales víctimas un pago periódico a cambio de darle supuesta protección o de no atentar directamente contra sus vidas. El propósito de esta iniciativa es orientar a la ciudadanía sobre cómo actuar en caso de recibir amenazas de este tipo, ante quién denunciar y bajo qué mecanismos, para así evitar ser víctima de este delito. La campaña ya rige desde el año pasado en Quito y desde este miércoles se aplicará en Oyequil y otras localidades de la provincia del Guaya, así como otros territorios de la costa. Si usted es víctima de extorsión, puede llamar a la línea 1-800-3354-86. Este tipo de casos se ha vuelto más común de lo que parece, justamente por el miedo que ha sembrado en la ciudadanía. Para Última Hora Ecuador, Erika Vera. ¡Gracias!